¿Qué es el título de la conferencia? 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 Enrique, tú… Muy buenas. Yo también, mis primeros recuerdos de Baroja tienen que ver con la EGB, con el colegio. Yo soy del 62 y son las primeras lecturas ávidas porque, bueno, yo tuve suerte de ser lector desde pequeño, gracias al padre y esas cosas. Eso estuvo bien hecho lo de la lectura. Pero la valoración, yo creo que el redescubrimiento o la fijación o una especial ya asimilación de Baroja yo creo que tiene más que ver ya con el inicio de convertirte en narrador profesional, ¿no? Con la práctica del cine. Porque como lector Baroja, en la adolescencia te puede dar sensación muy magra, te puede dejar de alguna manera frustrado, pues por ejemplo en las escenas de sus novelas de aventuras, es un escritor muy magro en ese sentido y demás para un lector que quizás necesita otros exotismos y otros alardes y demás. Y sin embargo ya a otras edades en la acercamiento a Baroja cobra otra importancia, ¿no? Otro brillo. Y es precisamente un poco esa virtud, ¿no? El no apropiado. El no apropiamiento emocional, la no exageración melodramática en ningún momento, no vampirizar las posibilidades dramáticas de gran parte de las escenas. Ahí ya empieza a haber una relación de aprecio por la austeridad formal que tiene mucho que ver, yo creo, con mi también relación con mi oficio de narrador a lo largo de los años. Entonces, esto que tú y yo solemos decirnos de sujeto-verbo-predicado, que es nuestra síntesis de Baroja, de alguna manera el telegrama, el código secreto entre Michel y yo cuando estamos trabajando, pero sujeto-verbo y predicado yo creo que define muy bien la nitidez y la claridad expositiva, no intrusiva, que a mí me gusta llevar a cabo en el cine y que aprecien los cineastas. Y de esto se podrá hablar luego más, supongo. Bueno, de hecho, nosotros no tenemos muchas fotos y solo tenemos una con una estatua. Y es la foto que tenemos Urbizu y yo con la estatua de Baroja arriba de la Cuesta Moyano y tal, que una vez nos sacamos, pues no sé, como homenaje al maestro que aparece, que está siempre en la mesa cuando escribimos guiones, porque también el lenguaje del guión tiene mucho que ver con esa parqueda de la que hablábamos antes, ¿no? Bueno, voy a seguir por ahí. Vamos a empezar por el cine, si te parece, Montserrat. Baroja y el cine, bueno, Baroja, a pesar de tener más de 100 novelas, no ha sido muy bien tratado por las películas, ¿no? Tiene pocas adaptaciones y por lo visto, bueno, digo por lo visto porque no son fáciles de ver y desde luego yo casi no he visto ninguna. No tiene buenas películas Baroja, ¿no? Hay dos versiones de Zalacain el aventurero, quizás su novela más adaptable, aunque es muy complicada. Una de las dos está perdida desde los años 30, se quemaron los estudios donde estaba el negativo y desapareció. Hay otra de los años 50 de Juan de Orduña, que es muy flojita, que se fija en el aspecto melodramático de Zalacain y, bueno, se deja a otros muchos. Hay una versión que pusieron hace muy poco tiempo en televisión de las inquietudes de Santiago de Andía, tampoco muy afortunada. Y luego hay una película estupenda, parece ser, que no hemos visto, que es La búsqueda de Angelino Fons. Pero salvando ese tipo, bueno, alguna más, que seguramente me dejaré, pues creo que hay una del mayorazgo de Labraz, en fin, hay documentales varios y tal. Pero no ha sido un hombre muy, muy, muy adaptado y muy felizmente adaptado. ¿Por qué? Bueno, seguramente algunas de las cosas que comentaba Enrique tienen que ver, ¿no? Es un escritor que no le preocupa demasiado la trama, la tornillería. Es alguien que trabaja mucho los personajes, las ideas a través de sus personajes. Tiene muchas novelas compuestas de distintas novelas, es decir, es complejo. Tampoco le interesa mucho las convenciones del armazón técnico de una novela convencional. Se libera mucho de ellas, por lo tanto, nos lo pone difícil, ¿no? Pero lo que sí, a través de la actitud de Guarajua, que yo creo que es un poco por donde ha empezado Enrique, podríamos hablar de qué paralelismos hay entre la prosa de Baroja y el cine de otros cineastas, o una manera de mirar en las novelas, pero también en el cine. Curiosamente, esta tarde, cuando he llegado al hotel, ¿cómo es la vida? Estaba empezando el hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. Y curiosamente también entra así, el aspecto de anciano malhumorado, difícil de entrevistar, arisco metido en una cama y mirándote como si te quisiera matar, que tiene el Baroja anciano, es muy similar al de Ford anciano, ¿no? Hay una célebre entrevista de John Ford metido en la cama con la edad de Matusalén y al periodista se nota que le tiembla la voz porque está enfadado encima y el hombre le pregunta por los maltratos a las mujeres en sus películas. Y al viejo le sienta fatal la pregunta y tal. Bueno, coincidencias estéticas o visuales aparte, ¿no? Ponían Liberty Valance. Entonces, cuando, supongo que conocéis la película, el senador es toda regresa al pueblo, donde inició su carrera política muchos años después, al funeral de un viejo amigo, un desconocido, un atabuz humilde, sin nombre. En la parte de atrás no hay quien paga el funeral, el atabuz es cuatro tablas. Y llega con su mujer a ese pueblo y el viejo serif retirado, un hombre gordo, que les conoce de cuando eran jóvenes, le dice a la mujer, mientras el senador atiende a los periodistas, que si quiere ir al desierto. Que ha pensado, se llevan sin ver treinta años, ¿eh? Y dice, he pensado que podíamos ir al desierto a ver qué tal está aquello. El diálogo es así, a ver qué tal está aquello. Es un momento de una emoción muy sutil, es un plano medio sencillo, no hay ningún énfasis, ninguno de los dos personajes se mira, hay una brisa suave que mueve el velo negro de ella. El hombre no se atreve a mirarla cuando le propone eso, no puede ver el gesto de asentimiento de ella, y en el plano siguiente ya están llegando a la casa quemada, desde hace treinta años, donde John Wayne iba a vivir con ella, antes de que pasara lo que pasó, ¿no? Y de nuevo es un plano medio, y ella que lleva las manos enguantadas hace un gesto como leve, que él tampoco está mirando, pero que percibe. Y estás viendo todo eso, y la mirada de Ford, la distancia, la nitidez, y sobre todo el trabajo que le da al espectador, de detectar el leve gesto de la mano, de detectar la virtud de esa brisita en el velo, cómo no se miran. Claro, hacen imágenes para la gente que sabe mirar, o que sabe ver, que ahí ya tendríamos que ir al diccionario. Y supongo que Baroja también escribe como que tienes gran parte del trabajo por completar o por extrapolar de lo que él te está dando a ver, sin insistirte, sin subrayarte, sin enfatizar, y luego otro tema sería ya el énfasis emocional, ¿no? La abundancia de fanfarria, la abundancia de... Tiene dos travelings en todo el cacho que he estado viendo, en todo el fragmento que he estado viendo de Liberty Valance. Hay varias escenas de acción. Uno de los travelings es para sacar de cuadro a James Stewart cuando la paliza Liberty Valance. Y otro muy discreto es para sacar el ataúd de cuadro cuando entran ellos, que ocupa casi todo el encuadre, y como que para el diálogo Ford saca el ataúd de cuadro. Ese tipo de detalles, esa distancia y ese dar a ver sin dar codazos, sin empujar, una manera de dar a ver al espectador, poco habitual hoy en día, aunque hay, hay, se hacen películas que todavía nos permiten ese ejercicio, ¿no? Porque si no el cine, ya lo sabéis, y la literatura pueden ser muy intrusivos, muy aprisionadores, ¿no? Te lo pueden dar todo muy hecho, te pueden empujar emocionalmente, te pueden mentir melodramáticamente. No sé, si alguna lección, para mí, encierra la persona y la poca obra que conozco de Baroja, la podría sintetizar en esa, no sé si elegancia o cualidad humana, Renoir, otro cineasta que se anda mucho... Claro, los retratos de seres humanos, ¿no? Y ya me callo, porque en el fondo de lo que va Ford es de una comunidad, y claro, los seres humanos los tienes que ver en plano de conjunto, interactuando entre ellos, fijarte tú en el que quieres. Había un plano de conjunto en la escuela, maravilloso, que hay un creo que está nervioso, y claro, resulta que luego quiere ir a mear, ¿no? ¡Tas! Y tú miras, pero no te dan collejas para que mires esto o aquello, ¿no? No sé si me explico. Sí. Luego también, hablando de Ford, ¿no? Los personajes secundarios maravillosos de Ford y los maravillosos secundarios de Baroja, ¿no? Las novelas de Baroja están llenas de personajes, de seres, bueno, extravagantes, extraordinarios, misteriosos, populares, en fin. Y eso yo creo que también tiene mucho que ver. Y esto que me comentabas el otro día, hablabas de no lucrarse. Baroja era un tipo que no se lucraba con sus... O sea, decir, no era un escritor ventajista. Sí. Que fuerza que empujan. Y tal, sí. De alguna manera. Y arcacho, sí. Y John Ford el otro día lo pensaba sin tener nada que ver con Baroja, no tiene escenas de acción. El duelo en el Hockey Corral es una especie de fragmentación elíptica de casi en tiempo real, visto o no visto, literalmente. La batalla de Ford Apache es una panorámica. Pasan los indios, levantan polvo, se quita el polvo y quedan cuatro con la corneta. No, no... Pensaba hoy, también viendo Liberty Balance, cuando entra el Liberty Balance, le ponen la fancadilla a Inse Stewart, cae el filete, se levantan John Wayne, se ponen los dos gallos de pelea así, como recoge el filete, pues lo recoges tú y dices, es un plano. O sea, tú imagínate un director ahí, si quiere, imaginémonos a Leone, ¿no? Pistola, cuatro tíos del bar. Lo alargas, los tiras, lo encoges, haces un traveling, haces una escena de acción, tal. No es eso. No es eso. Hay una cosa más importante, que es James Stewart en horizontal, los otros dos en vertical, o se pone él en el medio. O sea, no sé, es indiscutible, además. Es algo que también me parece a mí que tiene Baroja cuando le lees. Esto es, o sea, ¿qué le tocas a Baroja? No le puedes, como un encuadre de Fritz Lang, no puedes tocarlo. Y hay otros que dices, bueno. Oye, pero, ¿me permites, Michelle? Me resulta curioso lo que es no saber, ¿no? De cine y escuchar a los que saben. Yo, releyendo La Busca, yo lo veía perfectamente en el cine. Lo veía claramente, porque, claro, si hace algo Baroja es transmitir realidad, autenticidad. O sea, Baroja no te pone un filtro de esos vaporosos para hablarte de los barrios más sucios, más deprimentes de Madrid, que es el Baroja que yo conozco mejor, al contrario, ¿no? O sea, se mete en el horno de su panadería, que él conoce bien, porque fue panadero, hueles el sudor, la brutalidad también del trabajo que están haciendo. Entras en esas casas miserables donde jamás entra el aire, donde no entra un rayo de sol, donde el ambiente que se respira es tremendo, donde la gente duerme en las esquinas, donde la miseria supura. prácticamente hueles el moh, ¿no?, dentro de las casas. Me resulta curioso eso que decís, que achaquéis la dificultad de que no haya habido un cine a la altura de su obra como escritor, porque yo hubiera pensado que sí, que uno puede entrar en Baroja y gracias a esa descripción tan brutalista, tan expresionista y tan real, porque tú sabes que Baroja ha estado allí. La diferencia de Baroja con otros escritores a la hora de transmitir y de explicar determinadas realidades es que Baroja se pateaba en todos esos barrios, bueno, los mugrientos y, digamos, los palaciegos de Madrid, pero, bueno, yo concretamente la busca, que es la que me ha hecho reflexionar más y la que me resulta más llamativo, claro, es un Madrid de principios de siglo, muy brutal, es más que neorrealista, es más salvaje todavía y, sin embargo, ahora descubro a través vuestro que eso es más complicado aún de llevar a un... de rodar, de filmar. Porque, por ejemplo, piensa, claro, Baroja es muy pesimista con respecto a la historia y con respecto a lo que ve, ¿no? Y entonces, claro, hasta el 75 está franco, entonces hacer un cine histórico pesimista lo veo complicado. Claro, claramente. Después me imagino que el cine que se hace está muy preocupado por lo que está pasando en ese momento, por lo justo y luego hay una cosa que es muy igual nacional, que es una enfermedad aquí, que es que lo que está pasado es que se muera, ¿no? O sea, en vez de que, por ejemplo, tanto Ford también hace eso, ¿no? Es decir, utiliza el pasado para explicar el presente, ¿no? Pero aquí, pues en este país parece como que lo del pasado mejor no removerlo, ¿no? Entonces, Baroja lo remueve, lo muestra, le da, en fin, lo enseña de maneras a veces no demasiado bonitas, entonces puede ser que eso también, ¿no? Claro. Yo me estaba pensando estos días cómo hubiera contado Baroja estos años tremendos que hemos vivido, ¿no? O sea, cómo hubiera narrado La Pá o Los Desahucios, o sea, cómo hubiera llevado eso a una novela, porque tú rascas, hoy veía en el diario vasco, bueno, hay 44 personas aquí en Donostia que duermen en la calle cada noche, ¿no? Bueno, fuera de que obviamente vivimos en una sociedad diferente, con otro tipo de confort y tal, no deja de haber una dureza que se ha grabado en los últimos años, como sabemos bien todos, bueno, hubiera sido interesante, ¿no? ver un tipo como Baroja cómo hubiera contado esta cara amarga. ¿Hay algún novelista en activo actual en la sala o fuera de ella que se dedique a contar estos? ¿Novelista? No lo sé, porque no, hombre, ¿habrá alguien escribiendo? Sí, sí, pero, bueno, y los periodistas en nuestra mejor faceta, en la mejor, me refiero a la parte más noble de nuestro oficio y no en la más innoble, que por cierto, Baroja, luego si queréis, él era periodista o había, bueno, más bien escribía en periódicos, él no se sentía periodista y además tenía un concepto de los periodistas patético, ¿no? Pero, hombre, yo creo que los periodistas en general sí que hemos hecho un trabajo por contar, pero claro, nunca es igual que la mirada de un escritor, ¿no? Nunca acaba de tenerse esa capacidad Hombre, habría que pensar en la independencia, ¿no?, para mantener esa mirada. Si algo ha sido Baroja es independiente y si algo no es la prensa hoy en día, y discúlpame, sin ofender, es independiente. Bueno, no, pero nunca lo fue, y de hecho, mira, Baroja, nunca lo fue menos, tampoco, ¿no? No, pero ahora, no, pero yo creo que ahí igual, quiero decir, igual que el mundo que Baroja describe, sobre todo el de principios de siglo, es de una sordidez extrema, podemos quejarnos y tirarnos de los pelos y rechinar los dientes y decir, la prensa no es independiente. Bueno, ahora hay muchas más posibilidades de hacer prensa independiente que las que había en la época de Baroja, por ejemplo, y él, sin embargo, destaca el valor del escritor, del escritor como hombre libre frente a los periodistas que están sujetos, fíjate, a los lectores, entonces, estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Y él asegura que los periodistas no pueden hacer, no son hombres libres, no pueden contar bien la realidad porque están sujetos a las reglas del periódico y lo que marcan los lectores. Imagínate, en la época de Internet y de las audiencias de televisión y de radio, ¿no? Ese peso brutal. Entonces, bueno, entonces no estaban bien, ahora tampoco estamos bien, pero desde luego no creo que estemos peor, Urquizu. Urquizu. Uy, perdona, Urquizu. ¿Ves cómo estoy en el rollo político? Que ya lo llevo todo a Urquizu, perdóname. ¿Cómo está la independencia la de los autores cinematográficos? Bueno, yo antes tengo una reflexión metalingüística previa que me interesa más con... Perdón. Pensando en lo de las adaptaciones o en por qué Baroja tiene cierta dificultad añadida en ser adaptado, yo creo que habría que echar un vistazo a cuál es la estructura clásica de lo que entendemos como cine comercial narrativo, porque creo que hay varias pautas casi insalvables y Baroja las cumple pocas. Por ejemplo, identificación con el protagonista es a Baroja se la sopla bastante. Tú ves las andanzas del... Pero Baroja no mueve una pestaña por articular el proceso de identificación. Luego, la trama amorosa sempiterna que desde que el cine se vuelve negocio ya llevamos 100 años parece también un canon. Otra cosa que a Baroja no le interesa. La linealidad y las estructuras tú lo sabes la estructura ya férrea que tiene que tener dramática que si tres actos que si no el cine. Esto a Baroja creo que tampoco le interesaba nada. Y luego esta tontería que el cine comercial le ha impuesto de que todo lo que sale en una película tiene que tener una función. Todo. Sea lo que sea. Entonces, pues por ejemplo un secundario ocasional que te hace divagar la trama y que te lo pasas bomba en un guión te van a decir esto ¿por qué sale este tío? Si da igual. O sea, hay una serie de cosas que Baroja no te da a priori ya para empezar a trabajar cómodo con una adaptación me parece. Y que son casi casi pues bueno el modo de representación institucional lo que se llama el cine clásico y son condiciones como de serie identificación con el protagonista el mundo entre bueno y malo trama emocional tiene que haber algo un padre una hija un rollo un ligue y todo lo que sale tiene que ser para algo y dices pues Baroja en todo eso se cisca. Hombre, yo no sé son muchos bastantes años en el oficio y también algo tiene que pasar con Baroja porque a mí me ha pasado solo me han venido dos veces a ofrecer la posible posibilidad en este caso además posible posibilidad tal vez a lo mejor de hacer algo con Baroja. Una vez fue Gustavo Cerrada que es un loco de Zalacain el aventurero y ahí nos embarcamos y estuvimos haciendo hicimos un breve tratamiento y yo sigo pensando que Zalacain es adaptable y que se puede hacer es de las novelas digamos esa tiene tres actos en fin tiene un héroe convencional trágico esas cosas que se podrían hacer cosas y la otra fue una productora que ofreció por lo visto a ETB la posibilidad de hacer algo con Pío Baroja pero vamos eso se acabó casi antes de nacer es decir debieron ir a ETB y dijeron Baroja ¿cómo? pero ¿qué me estás contando? porque Baroja siempre ha sido como muy incómodo aquí por las razones que sean pero vamos o sea bueno siempre ha tenido esa cualidad de no gustar del todo a nadie es decir de no llevarse bien del todo con nadie salvo con Azorín que ya es su amigo pero no ha habido bombardeos de vamos a hacer a Baroja vamos a no sé yo creo que ha desaparecido mucho en ese sentido oye pero esto esto que has dicho es lo dices Urbizu como si pesara no solamente pesara a la hora de plantearse un Baroja sino a la hora de hacer un cine diferente y uno pensaría que ahora hay un cine independiente que te permite salirte de los cauces comerciales sin embargo me ha aparecido en el tono en el que lo en el que lo decías y es que cualquier intento por salirse y eso sí que entronca también con Baroja y con su individualidad y con su autenticidad a la hora de tratar de hacer un cine diferente a esos cánones a esas historias que tienes que tener esa linealidad o esos actos ¿sigue siendo tan complicado hacer un cine diferente a de los cánones? vamos a darle la vuelta al planteamiento hacer un cine diferente no quiero que no hagas amigos no, no hacer un cine diferente probablemente siempre haya sido complicado otro tema que es que el cine que sí que se hace sea el que es y tienda a la exclusividad hacer cine independiente yo no sé qué demonios es a mí no me han tocado una coma de ninguna de mis pelis hasta la triste de televisión me cuesta más me cuesta menos he hecho encargos no he hecho encargos he hecho algunas que hemos querido hacer y hemos podido hacer pero no porque quiero decir el cine independiente en Estados Unidos son los hermanos Cohen bueno no sé qué es el cine independiente en los Estados Unidos Albert Serra es cine independiente español no sé ni si es español para empezar él dice que no para empezar es catalán y luego francés y está en su derecho de decir lo que quiera pero ¿quién le financia a Albert Serra a España? no ¿qué espectadores tiene Albert Serra? miles en París ninguno en España entonces pues tampoco es eso ¿no? ser independiente dentro de la industria eso te garantizo que es jodido de cojones eso sí te puedo contar porque es lo que intentamos nosotros jugar dentro pero hacer las cosas más que las cosas que queremos que esas son ellos los que producen unas o no otras más que eso hacerlas como queremos hacerlas yo si pongo dirigido por es que la he dirigido yo no un pedorro en un despacho que me dice que me está en un inserto ¿me explico? y es así que es una pelea ardua no sé si te he contestado pero vamos o sea y me has contestado lo que has querido contestar cosa que está muy bien y luego te quiero hacer yo a ti una pregunta ¿qué tiene que ver con la independencia de un periodismo meter música por debajo de las noticias en un informativo? completamente de acuerdo contigo ¿qué coño tiene que ver eso? eso es una cosa que les obligan o como es o sea un informativo la joven desaparecida desapareció eso no es un informativo y eso supongo que el responsable tiene que ser un periodista y eso tiene que ver con Baroja con el énfasis con el melodrama con tratar a la gente como si fuera gilipollas o sea música y traveling pero perdona no solo eso y ahora la obsesión por llenar la pantalla bueno de todas maneras yo ya no trabajo en televisión posiblemente ya no 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 te lo digo colaboro y tal pero ya pero es que de cuando yo hacía televisión y cuando yo sí que tenía capacidad de dirigir y decir como quería han cambiado mucho las cosas ya no solamente la música que efectivamente es un elemento que a mí me deja pasmada es la multipantalla en la que tienen que salir los tweets el avance del programa que viene después el rótulo de la cadena la hora a poder ser con muchas faltas con muchas faltas de ortografía porque eso y tal la interactividad es decir es una una locura directamente es decir tú no puedes prestar atención a la narración la tele no es cine ya lo sabemos los informativos tampoco pero hombre los periodistas que hacíamos televisión siempre hemos tenido un plurito de contar de narrar según la técnica televisiva una historia de contar en función de las imágenes que teníamos o que habíamos grabado nosotros una historia más o menos bien contada respetando los sonidos ambiente que tenían un cierto valor si había habido una explosión o si oías alguien llorar o si había ocurrido bueno eso tiene también sus propias reglas y bueno eso ha saltado por los aires ahora le ponen hasta música es decir una banda sonora y sobre todo muchos efectos de manera que tú estás en la pantalla como si estuvieras jugando a los marcianitos siempre pasa algo no sé quizá para distraer la atención de lo que ocurre no lo sé no tengo respuesta para esa pregunta hablando de la de la independencia de lo que estabais comentando antes Baroja si fue algo fue independiente hizo lo que quiso cuando quiso como quiso se podía en ese momento me pregunto ahora y siempre se ha hablado de Baroja como hombre uraño y sobre todo como hombre solo bueno Baroja ya soltero no me refiero a ser hombre solo en el sentido de ser soltero pero pensáis que tanto en el periodismo como en el cine o en el arte o en la creación esa soledad esa no estar casado con nadie de alguna manera es esencial luego si si es esencial se puede hacer en estos tiempos se hace y a qué precio tanto en información como como en cine o en literatura te pregunto bueno posiblemente hay que ser un Baroja para poder pagar el precio de ser independiente y de que luego te vayan tachando de todas las listas y de que no vayan reivindicando ni tu memoria ni tu trabajo ni tu obra pues porque no eres lo suficientemente identificable con una serie de valores que depende de quien gobierne en un momento determinado o quien quien esté entonces Baroja se hizo muy antipático precisamente por eso porque era inclasificable y en este país no nos engañemos nos gusta mucho poner etiquetas y eres de los míos o eres de los otros o eres así o eres asa y nos gusta clasificar a todos y estar y salirse del carril tiene un precio en el cine en el periodismo en la literatura y en cualquier campo de la vida era liberal no era republicano pero no era desde luego un fascista todo lo contrario es decir era un tipo que tampoco tenía nunca ha tenido nadie le ha reivindicado nunca políticamente o socialmente más allá en su pura independencia y eso siempre resulta incómodo incómodo para las clasificaciones ya sea en una biblioteca ya sea a la hora de hacer homenajes y era más posible entonces que ahora porque por ejemplo hablamos de independencia es curioso porque hay antes hemos dicho cine independiente esto es un concepto relativamente nuevo el cine independiente el periodismo independiente es como si diéramos por supuesto que todo el cine y el periodismo no es independiente y hay una cosita que se llama cine independiente y periodismo independiente cines independiente hasta que puede entrar en el mainstream también que es lo que ocurre en muchas ocasiones no lo sé porque vamos a ver hay un baroja vamos a ver vamos a recordar que entonces los periódicos era el lugar natural en el que los escritores se volcaban en su pura mucho más que los libros entonces vendían muy pocos muy pocos libros estamos hablando de una sociedad mucho más analfabeta la que tenemos hoy entonces por ejemplo La Busca se fue publicando en capítulos no era exactamente una novela de folletín pero sí que se iba publicando en capítulos entonces aunque él sí que hizo bueno llegó a contar parte de la guerra de Marruecos y a contar Baroja Venturas con un burro que se caía pero no era exactamente la figura de un periodista aunque colaborara y escribiera en distintos periódicos ni era un narrador yo creo que no le gustó demasiado por eso porque sentía que el periodismo tenía una serie de reglas que era fundamentalmente gustar al público y gustar por supuesto a los dueños del periódico con lo que él no se sentía cómodo y además así lo explicó en numerosas ocasiones y luego lo que pasa que Baroja nos crujía bien a los periodistas en general hablaba de esos periodistas tramposos que estaban excesivamente vinculados al éxito que además consideraban que tenían unas vidas mediocres y se envolvían y eso perdonadme pero yo lo veo mucho ahora todavía en eso no ha cambiado se envolvía con la santidad del oficio y de la función pública en la responsabilidad social y con eso tapaban la mediocridad de sus capacidades y de su vida como periodista le da muy crítico también con todo eso a mí fue escribía artículos de crítica de cine me parece alguna cosa en algún esto no sé yo si le gustaría en la gaceta literaria si parece ser que además él estaba un poco en contra del cine histórico el cine de capa y espada el cine teatral y anticipaba un poco en un cine que tenía un lenguaje propio y que sería de alguna manera ese lenguaje el que le haría ser no sabemos lo que opinaría de John Ford antes también pensando en lo de Ford todos los aires que tiene el cine de John Ford de Griffith y Griffith que es el inventor y uno de los grandes intuitivos tenía muy pocas herramientas entonces es un cine muy magro altamente poético y expresivo pero hecho con un encuadre y el mismo ángulo y dos escalas de plano y se consiguen grandes resultados hablando de la independencia que comentabais antes claro o sea a mayor necesidad de inversión capitalista menos independiente eres o si necesitas tres millones de euros para rodar una película pues para escribir una novela no necesitas tres millones de euros entonces te van a tocar mucho más los huevos y vas a tener que negociar mucho más y como dijo no sé quién el capital lo quiere saber todo de antemano entonces los cineastas tenemos que aguantar que haya gente que no sabe leer guiones que creen que están previendo una película yo siempre pienso que la gente entiende luego mucho mejor nuestras películas que los lectores de guión el guión cuando lo hacemos que parecen todos tontos luego la película oye las elipsis que ellos te decían que no se entendían la gente las pilla volando yo tengo puesto en un corcho tú lo conoces en el despacho desde hace muchos años una foto de Clint Eastwood que dice a los 74 años soy libre por fin y si Eastwood te dice a los 74 años soy libre por fin a mí me quedan todavía 20 para pretender alcanzar cierta independencia y tal o sea que nos queda seguir discutiendo negociando y no ser nada independientes para conseguir por lo menos ser los responsables del acabado formal de nuestras cositas pero está difícil yo he quitado la foto de Eastwood que tenía en casa después de últimamente me parece que se ha perdido a la cabeza efectivamente es muy libre oye efectivamente es muy libre de decir y de votar a Trump y de como sois las mujeres como somos mira sabes una cosa pensando en la pregunta que nos hacías yo creo que Baroja en estos momentos lo tendría muy mal porque sería políticamente incorrecto y lo políticamente correcto es una especie de peso que arrastramos se arrastra en la vida pública en general los que se dedican a la política los periodistas y tantas otras personas no sé si a los cineastas os afecta pero estoy segura que también a la hora de definir un guión y a la hora de y tal hay cosas en las que dices joder como me meta en este la dofilidad es una cuestión que está premiada en sí pero de repente es como tienes que tienes que tener gran polio yo estaba pensando bueno una descripción de la busca de una de una boda en Madrid dice se presentaron los novios rodeados de una nube de chiquillos que gritaban él tenía facha de hortera ella esmirriada y fea parecía una mona los padrinos iban detrás y en el grupo de estos una vieja gorda chata bizca de pelo blanco con una rosa roja en la cabeza y una guitarra en la mano avanzaba con aire flamenco bueno es demoledor trata de trasladar como yo como periodista voy a hacer una descripción de ese sin que alguien se me eche encima y me diga no estás ridiculizando te estás metiendo con la clase obrera o estás o eres un misógino o eres un machista pero un periodista no puede decir fea claro bueno por supuesto estoy exagerando eso sería muy subjetivo pero yo podría hacer algo similar con otros adjetivos que no fueran tan aún así sería políticamente incorrecto bueno no sé yo son ideas que voy soltando luego igual hay gente que quiere si surge cualquier pregunta en cualquier momento o sea no dudéis caballero si bueno lo que pienso dicho con con toda humildad es que Pío Baroja es inadaptable al cine es imposible me alegro mucho que Montserrat haya dicho esto de la busca porque tal vez sea la única novela que se pueda aproximar yo la vi cuando se estrenó en Madrid entonces viva Madrid a mediados de los años 60 66 67 y realmente fue una película que impactó creo que también trabajaba la producía no me acuerdo ahora muy bien pero bueno fue una película que impactó y nos dio una imagen perfecta de Baroja ¿por qué Baroja no se puede adaptar? lo voy a entender lo van a entender muy fácilmente me alegro que hayan dicho sus dos edades del año 62 y del año 63 es decir pero esa no es la edad es el año el año no perdón el año de nacimiento el año perdón disculpe y lo voy a decir ¿por qué? porque yo nací en el año 45 y me venía al pelo para explicar por qué Baroja no se puede adaptar es decir nací en el año 65 lo cual quiere decir que me quedan tres años para ser libre Baroja no se puede adaptar por una razón porque él no era un hombre de cine los que nacimos en los años 40 toda nuestra digamos cultura es cinematográfica y todos los grandes novelistas contemporáneos es decir de mi edad cuando están escribiendo están pensando en las pantallas de cine piensan en el cine y Baroja era un hombre que no era de esa época no era del cine Baroja era de la época de los toros de todo ese tingla es decir que Baroja es imposible de adaptar como fue por ejemplo voy a poner un ejemplo claro la mejor película de las mejores películas del cine español Miguel de Libes Santos Inocentes dirigida por Mario Camus cuando yo he leído después los Santos Inocentes primero la leí hace tiempo después de ver la película de Camus me quedé impresionado ¿sabéis por qué? digo joder es que Mario Camus no ha tenido que hacer nada el guión se lo han dado lo he hecho completamente pero es que parece que no me pone guionista pero qué guionista ni qué rollo ni cuentos es que está literalmente copiada del texto es así y esto por esto sí sí con esto ya te digo aparte Maravillao que ya se ha sacado aquí a Libertibales porque es una de mis después de Ladro de Bicicletas podía estar entre las primeras que a mí me gustan si hubiese que salvar una película de la biblioteca de la biblioteca de Alejandría iría a Casablanca Ladrón de Bicicletas y Libertibales hombre el argumento del nacimiento no sé qué hacemos con Salgari o con Stevenson pero no sé pero no sé pero no sé reproducen literariamente como hombre siempre hay y luego perdóneme hombre este ah no es un gran novelista Salgari que sí que sí ok y luego Camus y los santos inocentes se lo dio todo hecho de libres claro el timbre de voz de Paco Raval los ojos de Alfredo Landa las localizaciones áridas la hora del día la niebla el frío Juan Diego con la gomina no no ha hablado usted del guión ha hablado de la película y son dos cosas distintas y la prueba que son dos cosas distintas es que si yo le doy a mi cuñado la novela de delibes a que no me saca los santos inocentes de Mario Camus no 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 Mario Camus no tuvo que hacer nada ha dicho usted menos mal bueno yo recogiendo un poco otra cosa que comentaba usted de la generación nuestra yo soy todavía en fin la mía no se puede ni decir porque me da la cosa pero leyendo un poco cosas de Baroja de repente hay una cosa que de repente me pareció fantástica debe ser porque él pasó su juventud tú en Pamplona que es el mismo sitio donde la pasé yo un lugar donde casi solo se podía leer ¿no? entonces sí creo que nuestra generación tuvo muchos es verdad que el cine fue muy importante que es decir en mi clase social la televisión llegó muy tarde a casa etcétera etcétera entonces bueno pues de vez en cuando íbamos al cine pero sobre todo devorábamos libros ¿no? entonces en ese sentido yo cuando leía un poco el recorrido de Baroja veía en toda su no sé dónde encontré es decir lecturas de Baroja por épocas entonces al principio de su vida hasta que es estudiante de medicina leía todo absolutamente todo lo que caía en sus manos novelas folletines libros de pensamiento todo tipo de cosas es decir era un pues eso tenía esa suerte que tuvimos todavía en nuestra generación de que nos aburríamos entonces había una una cosa que era fantástica para neutralizar el aburrimiento que era la lectura ¿no? ahora el problema es decir la gente aburrirse es como un casi una enfermedad los chavales no saben aburrirse si se aburren tienen un problema entonces claro todo lo que él a partir de la lectura la observación todo eso yo no sé hasta qué punto bueno son mundos completamente rotos pero en el nuestro todavía había esa esa posibilidad de leer desaforadamente que es lo que hicimos todos ¿no? bueno yo por lo menos yo lo hice Enrique lo hizo Monser pero entiendo el punto de que es verdad que la influencia de la misma manera que a nuestros chavales tienen su cultura audiovisual es otra que además ya no se rige por el cine porque es verdad que hay toda una generación que hemos crecido vivido ya no me refiero a los profesionales sino a todos pero claro la de Baroja efectivamente no puede escribir con esa a pesar de haber vivido el cine también los primeros pasos no es lo mismo pero es que me estaba acordando de una anécdota con Delibes ya que lo habéis citado Delibes que admiraba también mucho a Baroja fue a Verley cuando publicó La sombra del Ciprés es alargada y le contó el éxito que estaba teniendo porque había vendido no sé cuántos ejemplares y se lo dijo a Don Pío y Don Pío le dijo es un número más que respetable y como pues que has leído tantos libros y le digo es que parece que me leen mucho las mujeres y le dijo anda y ahora leen esas porque algo que no hemos tocado hablando de lo políticamente incorrecto de Don Pío es un misoginia que no está claro tampoco porque luego hay interpretaciones de otros autores que dicen que no era tal pero bueno es verdad que hay algunas figuras femeninas que se salvan de la quema pero en general no solamente por su vida que nunca casose nunca si es misterioso parece que es su sobrina me has contado tú antes su sobrino tampoco se casó el sobrino también pero su hermana la tenía un poco su hermana Carmen el libro ese Memorias de una mujer de la generación del 98 que os recomiendo es un libro estupendo que habla de su hermano y habla de la de la proverbial del proverbial egoísmo de su hermano Pío dice que debía ser un egoísta terrible decía que por eso había escrito tantas novelas porque es que solo pensaba en eso y nada más ella contaba que en su casa había un ambiente intelectual que admiraba a muchos sus hermanos tanto a Pío como a Ricardo pero cuando ella tuvo algún intento de ser una mujer más libre de lo que era lo habitual se encontró con el rechazo absoluto de su hermano Pío su abuela su hermano Pío que se pusieron como tal y no, no, tú te casas como debes ser etcétera entonces en ese ámbito pues de la familia desde luego fue bastante en fin machista vamos a decir de alguna manera y luego en sus novelas tiene figuras de mujer muy interesantes y unas desgarradoras o sea las imágenes de las busconas de las putas en Madrid desdentadas enfermas prácticamente desnudas dándole aguardiente a los bebés semidesnudos que tienen o sea esas secuencias de las ventas en los suburbios son de una crudeza como yo no recuerdo muchos autores que hayan sido capaces de transmitir cosas que repito transmiten autenticidad o sea eso no es una imagen no es un espejo deformante de la realidad sino que pretende fotografiar de alguna manera mostrar la realidad y eso sino un ápice de cercanía o de proximidad o de simbiolines sí en primer lugar agradeceros vuestras intervenciones está siendo la verdad muy interesante y una manera muy bien de cerrar estas jornadas en las que se ha hablado de tantas cosas primero algo en relación a lo que había comentado Michel tuvimos la oportunidad el jueves perdón el miércoles de esta semana de presentar un documental que ha dirigido Antonio Cristóbal con guión de Felipe Juaristi sobre Baroja precisamente con el título que es una frase de Stendhal por otro lado ver en lo que es y que ha sido coproducido con la diputación y ETB o sea que de alguna manera se ha recuperado también esa cercanía un poco que era también el objetivo de estas jornadas en relación a un tema muy importante porque siempre se ha hablado de la independencia me gustaría habéis hablado mucho de la independencia de la prensa del cine etcétera yo creo que la independencia la entiendo sobre todo como el acceso y la relación con el conocimiento no tanto con la expresión sino con el conocimiento habéis dicho vosotros que erais lectores que habéis sido lectores de Baroja desde muy jóvenes y probablemente también espectadores de cine desde muy jóvenes ¿cómo veis hoy la relación de los jóvenes con la cultura y yo diría con las referencias culturales tanto literarias o cinematográficas o artísticas en general ¿creéis que se puede ser auténticamente libre o independiente sin referencias culturales? yo creo que evidentemente no pero bueno hay que no es que es un pedazo de tema no sé y sobrecoge también opinar pero vamos yo llevo unos cuantos años también dedicado a la docencia y no se puede ser independiente si no desde el que el niño es niño y empieza a aprender el mundo no se le asiste ni intelectualmente ni en humanidades ni se le da cultura ni se valora nada de eso yo creo que el nivel general dejémoslo de la educación pública nacional es deficitario a la cola de Europa y así no podremos ser ciudadanos con criterio ni dependientes ni independientes ni nada como muchos esclavitos y creo que es una tendencia de bueno en auge en toda Europa no solo en España se está descapitalizando el Estado se está quitando Estado se está quitando educación se están quitando servicios no rentables la cultura venía leyendo un libro magnífico la utilidad de lo inútil que reflexiona sobre todo esto y claro el desarrollo intelectual y en las disciplinas humanistas y artísticas es el humus donde crece todo lo demás y si eso no lo cuidamos es muy difícil que haya desarrollos técnicos o tecnológicos son otras habilidades porque será una sociedad tarada enferma tarada disminuida inhábil ni independiente ni leches o sea como de aquí a dos generaciones no se pongan en serio a entablir un sistema educativo estable bueno serán las élites las que tengan acceso a la cultura y a todo lo demás toma yo tengo vamos a ver a mí me preocupa ya no solamente por lo que se puede hacer desde institucionalmente y desde la educación porque es que creo y yo lo veo en Madrid en Madrid hay millones de actividades que no cuestan un duro a las que pueden asistir y además que son interesantes y que están y no ves no ves a un chaval no ves a un chaval es decir hay una distorsión que no se aparte de todo lo que cuentas que es verdad yo lo veo con mis hijos que yo tengo dos hijos adolescentes a los que por desgracia no he sido capaz de inculcar todo lo que los libros han supuesto para mí y que viven en otro mundo y viven en otra dinámica de la imagen ni siquiera del cine les gusta el cine pero ya no ven el cine como cuando les llevas a una sala así porque no les queda más remedio que estar pendientes de la gran pantalla pero ver en casa una peli es que no tienen ese concepto de una narración durante una hora y media porque están con la multipantalla y posiblemente hay una sustitución de nuestros referentes culturales por otros nuevos que no sabemos cuáles son y que además cuyos códigos desconocemos yo tiendo a pensar que son peores pero no lo sé igual es un poco presuntuoso pretender que mi cultura nuestro bagaje cultural que ha permanecido prácticamente sin cambios durante generaciones y que ahora sí que ha sufrido una disrupción brutal con lo que supone la entrada de las nuevas tecnologías y de internet suponer que eso es malo versus a lo viejo y lo antiguo y lo tal pero es que yo no sé desenvolverme en otros códigos y luego en el Huffington Post es una redacción muy joven son periodistas mucho más jóvenes que yo afortunadamente porque ellos tienen el empuje la garra para contar todo este nuevo mundo que estamos asistiendo y que a mí a veces me deja un poco desnortada y descolocada y claro estos ya no son hijos de esta revolución bueno encontrarte con un con un chaval que tenga una cultura cinematográfica o que lea es complicado y yo todos los años entrevisto a becarios que vienen de las universidades que quieren hacer prácticas bueno el día que puedes hablar con alguien y que te das cuenta que compartes unos mínimos referentes ese día voy y vuelvo a casa dando brincos de alegría no, no, no hay una distorsión ahí entre lo que ha sido nuestro mundo nuestro referente sin que sean idénticos porque cada uno tiene lógicamente los suyos pero sí que hay unos compartidos que yo noto que se han roto se han roto con las nuevas generaciones cuando te meten en la cárcel lo que te quitan es el tiempo y creo que la gestión del tiempo es una clave del comportamiento contemporáneo lo decía antes Mitchell aburrirse está prohibido etcétera etcétera ¿qué pasa? se trata primero de un desarrollo tecnológico infame al que contribuimos todos alegremente o sea cada seis meses sale un nuevo modelo de alguna mierda que no vale para nada nuevo que la anterior y esa es una máquina es decir cada vez las pelis son más rápidas los informativos más breves la velocidad aumenta el consumo va muy rápido los chavales van no escuchan no ya una película entera una canción entera chin 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 y eso lo que les quita es totalmente la libertad y luego sí que es peor no tener por ejemplo dotes para comprensión de un texto complejo es peor porque te hace más débil estás más indefenso si ante un texto complejo te rindes a la mitad de un folio o sea eres más débil en todos los sentidos si es peor claro que es peor otras cosas eran mejores por lo demás mayor acceso mi conclusión es menor conocimiento la abundancia estéril tú tienes la nevera llena y llena y llena y al final no comes nada y tienen el teléfono lleno y acceso a todas las películas mi sobrina ha tardado seis meses en verlos olvidados joder si le das a un botón y ya la tienes no ha tenido tiempo sí pero al mismo tiempo enrique tienen una relación con la imagen que nosotros no tienen una relación con la imagen cuidado desde jóvenes instintivas pero no saben que la imagen se construye que está ordenada que comporta ideología y que les marean por ejemplo analfabetos audiovisuales en Francia llevan 30 años estudiando lenguaje audiovisual en la EGB y aquí llegan a comunicación audiovisual en la universidad y no saben quién es Buñuel joder evidentemente están en desventaja bueno bien lo digo bien pero si me permites acabar la conclusión a lo que voy ellos tienen una relación con la imagen que evidentemente no es la misma que hemos mantenido nosotros con los referentes pero es de una fluidez de una fluidez impresionante ¿qué van a construir con eso? no lo sabemos Enrique no lo sabemos o sea yo creo que es un poco entendiendo lo que dices y estando de acuerdo en lo esencial creo que es un poco petulante pretender que si no si tú no tienes a Buñuel como referente tuyo no puede ser nada en la vida ellos tendrán su propio Buñuel lo cual no invalida a Buñuel como referente pero tendrán tendrán posiblemente sus propios Buñueles y su propia manera eso es lo que trato de Jim Carrey ¿te vale como Buñuel? no, no me vale Jim Carrey no, pero eso eso es muy facilón no, no, no bueno no, no, no facilón también es decir que te ha parecido petulante yo lo que trato es no ponerme en modo baroja gruñona y decir esto es una mierda esto no vale para nada estos jóvenes están perdidos nunca van a ir tal son todos cordeles Monse, yo no he dicho eso en ningún momento ni lo pienso y doy clases a chavales en la universidad hace 20 años y no pienso eso en mis alumnos Monse no lo he dicho no, ni a tapar no digo que lo hayas dicho tú yo que te digo que hay un modo y no eres tú el único quiero decir hay muchísimas personas que están asustadas razonablemente entre otras cosas porque está los móviles y la velocidad de la información y porque hay estadísticas y porque hay rankings y porque hay resultados exactamente es que hay cifras cambia nuestra manera de pensar yo yo que me paso todo el día conectada a una no me concentro ahora igual que antes a mí me cuesta leer ahora más que antes estoy hablando de política y de economía que no estamos hablando no, no, no sí, sí no, no en el fondo estamos hablando de lo mismo estamos hablando de lo mismo pero lo que trato es de abrir un poco más y entender un poco mejor cuáles van a ser los referentes o cómo van a construir los referentes los chicos que están utilizando la tecnología de una manera que nosotros jamás tendremos acceso a ella de la manera la que tienen la que tienen ellos y yo creo que hay que hacer un ejercicio también de una cierta humildad y tratar de entender o de averiguar cómo ellos van a desarrollar sus propios referentes y cómo los van a crear hay una cosa solo una frase una frase que viene al pelo la frase dice los ordenadores son perfectamente inútiles solo dan respuestas y la dijo un tal Picasso yo quería una y hay que hacerse preguntas si me permite quería hacer una volviendo a partir de lo que habéis comentado a Baroja Baroja y los autobuses y las clases de guión que doy también yo por ahí hay una frase que dice aquí Baroja dice que mi arte consiste en la capacidad de ver sentir oír a los demás y exponer esto por escrito eso es decir conocer el mundo y levantar acta de él yo me acuerdo que en mi juventud y bueno y ha sido una de mis pasiones más absolutas de toda mi vida los autobuses yo no sé conducir entonces cojo muchos autobuses y antes los autobuses eran un festival porque la gente iba hablando se miraban se miraba el chico miraba a la chica te inventabas las movidas de este se ha enamorado pero ya no le hace caso porque tiene un grano en la frente bueno todo este tipo de cosas tú ahora vas en un autobús y todo el mundo va así con lo cual yo me encuentro con yo tengo alumnos de cine en Barcelona sobre todo y tal nosotros hacemos un ejercicio la primera semana que consiste en decirles dejáis el móvil en clase os vais una hora afuera y me traéis algo o sea mirad algo porque lo que sí pasa es que la gente mira así y no mira así y la gente escucha a través de unos altavoces pero no escucha la voz de los demás entonces eso yo creo que nos lleva donde nos lleve es una pérdida difícilmente recuperable es verdad que eso dará daría algo pero es un poco sobrecogedor claro y una representación de las relaciones que no es real porque todo lo que cuelgan en Instagram toda su manera de comunicarse no deja de tener un punto de ficción no son fotos reales son fotos con filtro tú solamente subes los momentos estelares de tu vida de manera que creas una especie de ficción de que mira que momentos tan divertidos mira que mona estoy mira que los amigos que es decir una vida bueno la que a todos nos gusta ver en los álbumes que precisamente no recogen esos momentos de aburrimiento esos momentos de soledad o de triste es decir todo aquello que no resulta compartible no tiene valor y estamos hablando en el caso que te comento son estudiantes de cine es decir que su valor está en los ojos en lo que ven en el encuadre en bueno y todo eso entonces claro ya no te quiero decir los de ingeniería agrónoma no sé cómo decirte que tienen otras preocupaciones sí no sé si alguna pues aprovecho mientras se animan en relación con lo que estáis diciendo a veces tengo la impresión que yo desde luego no comparto que tenemos la la sensación de que los cambios actuales son extraordinarios con respecto a la generación anterior es decir que en una generación se ha producido en el mundo unos cambios que hacen que los jóvenes estén muy desconectados yo creo que son cambios básicamente técnicos pero si vemos la historia de la humanidad la humanidad ha estado confrontada a cambios infinitamente más impresionantes de una etapa a otra y esas nuevas cosas se han producido sin ruptura con lo anterior yo creo que lo que está sucediendo en este momento es que se defiende de alguna manera que lo nuevo que en realidad tampoco es tan nuevo es casi una cuestión de método y tiene que ser en ruptura con lo anterior porque no se podría reflexionar sobre las nuevas maneras de tratar la imagen o el texto sin olvidar lo que ha sucedido yo no creo que entre un joven de 20 años y una persona de 40 o de 60 hoy haya más diferencia desde luego que la que había entre una persona a la edad media y una del relacimiento o de los extraordinarios cambios por ejemplo de la física a comienzos del siglo XX es decir comparado con eso esto es una tontería y sin embargo se pretende que hay una especie de inadaptación de hoy para entender lo que es tan próximo a mí me parece que es algo mucho más calculado yo creo que se puede perfectamente compaginar a Buñuel con una idea mucho más calidoscópica por ejemplo de un tratamiento de la imagen o unas textualidades distintas a mí sí me parece muy importante yo personalmente creo que es un desahucio cultural o sea que es un expolio que va a tener consecuencias para la democracia y creo que la desactivación y lo voy a decir con todas las letras la desactivación de los sistemas educativos en España pero en Europa también está llevando a la cercanía con nuevas formas de hombrales de fascismo que estamos ya pero Luisa es solo la desactivación o la inadecuación porque lo que a mí sí que me parece que no estamos sabiendo es decir sí que hay un cambio tecnológico que permite que toda la memoria que nosotros hemos utilizado por ejemplo a la hora que es una de las bases del estudio tenga ya un valor relativo y entonces ya tú efectivamente en Google puedes consultar cualquier cosa pero vas a tener que tener capacidad analítica crítica para preguntarte para establecer yo me da la impresión de que no sabemos dar más allá de la de la deliberada del liberado final de la educación como base de la igualdad social de la capacidad crítica de la de la construcción de la de la sociedad hay realmente una incapacidad en cómo cómo damos a los chicos o cómo cómo conseguimos que ellos aprendan a manejar las nuevas habilidades que necesitan en un mundo que sí que es cambiante y eso ya ya ni siquiera es un problema es decir no es un problema de conspiración y tal es que realmente hay ahí una disfunción que yo creo que nos está costando mucho y que nos va a costar mucho tiempo ser capaces de afrontar pero igual no es conspiración pero lo parece sabes parece es economía que es economía allí detrás hay alguien que quiera hablar con el móvil estáis grabando todo está muy bien los canutas para traer gente joven al cine club porque para mi punto de vista bajo mi punto de vista un coloquio con un director o con un guionista al vivo o sea en el momento no es comparable con un whatsapp la gente ahora ve series las comentan por whatsapp también hacen sus coloquios pero para mí no es lo mismo o sea yo creo que estar en un coloquio con el director con un micro como estamos ahora no es comparable es que el concepto de lo privado es lo que la gente está entregando alegremente y es que vamos a ver que es economía que se trata de que unos estén bien educados muy pocos y la mayoría que les den que es un eufemismo del emprendedor que te den entonces es pura economía están muy comunicados y muy solos yo he venido en el tren se han subido en Vitorio un montón de chavales que se han bajado en Zumaya y demás todos con el móvil y los cascos que está muy bien que no de verdad no soy nada carca que hagan lo que quieran pero el hecho es que estás confundiendo privacidad con comunicación pública o sea es una cosa demencial mira que de disgusto se llevan secuestran o desaparece una tal Diana que era en Galicia y todo el país estamos viendo su teléfono por la tele todas las mañanas eso no es entregar intimidad a un yo no lo entiendo y eso sí es un cambio un cambio gordo y evidentemente el contacto personal el contacto en directo el entender un mensaje sobre el que no puedes volver porque es en directo etcétera etcétera pues bueno no forma parte de sus inquietudes evidentemente y en los cineclubs habrá pocos jóvenes me imagino cada vez menos y luego hemos hecho un acuerdo con el UPV para hacer descuento pero ni todo vienen y luego también cuando programamos pensando en ellos nos tienen menos público son tendencias no tendencias tendencias una polla son número de móviles vendidos al mes y luego una última cuestión yo creo que también un gran problema hoy en día me parece a mí es que hay como que no hacemos la digestión vemos tanto cine en el móvil en el no sé qué en todos lados yo también cuidado que aquí no voy de guay pero yo veo el problema que hay es que no lo digerimos entonces e incluso imagínate o sea si tú ves una serie y ves cuatro capítulos seguidos como hace mucha gente un domingo no es lo mismo o sea es mejor verlos creo yo es como en el Cinemaldi o sea vas al Cinemaldi aquí en Donosti y hay gente hoy me he visto siete películas es que yo no sé cómo no se arma un cacao yo creo que ese es el gran problema que tenemos también hoy en día que hay tanta producción tan fácil de adquirir que luego no sé creo yo pues yo ahí estoy en desacuerdo ver cuatro capítulos seguidos de una de las series que te gustan es uno de los grandes hallazgos de estos últimos años la posibilidad porque eso ha roto un poco lo que era la tradición narrativa en las series eran 50 minutos de semana en semana ya de repente te puedes pegar estos hartones en eso tienes razón me refería más bien Cinemaldi o sea ver siete películas que muchas veces hay gente que hoy he visto siete no sé qué hombre no es mejor ver dos tres al día poder digerir que te quede un pozo ahora si son películas de cuatro tiros todo rápido pues no bien pero yo noto o sea que hoy en día hay mucho consumo y poco yo digo que hay que hay que analizar las películas en plan esto que he visto el estado oprimiendo al pueblo no no es eso pero es que la gente no digiere las cosas yo solo noto bueno el símil que os ha dado Enrique antes de la nevera llena de cosas que acaban caducando porque es imposible bueno eso nos pasa con el acceso que tenemos ahora a los libros a las películas a los documentales o sea es brutal y yo me encuentro días diciendo no sé qué ver no sé qué ver ¿cómo que no sabes qué ver? si tengo millones de opciones como nunca antes habíamos tenido antes como mucho la cartelera del cine si te cuadraba el horario echar un poco la vista atrás unos años porque la gran maniobra es colocar la idea de que la cultura es gratis que no hay que pagar por descargarte las cosas cuando eso arrasó y rajó y quitó el canon digital y desaparecieron los lobbies de internautas y demás nadie ha tocado el precio nadie ha quitado el precio que antes se adjudicaba al canon de ningún electrodoméstico ni nada ahora ya vendemos vendemos líneas enganches una vez creada la necesidad la descarga ahora ya te cobro entonces claro lo que es gratis no vale un pimiento ¿cómo queremos que lo valoren si es que te lo regalan con un bote de bilore? no tiene valor la cultura es verdad y eso que ha sido esos años de campaña de la cultura gratis free copy el eslabón más débil de la industria a la que nos dedicamos nosotros son los creadores los guionistas los que más abajo y luego el resto de cineastas eso es lo más débil y eso es lo que pierde con todas estas chuminadas de las descargas gratuitas y de que esto es que los escritores no cobran los cineastas somos todos millonarios hago cine con vuestros impuestos os debería devolver la calderilla que llevo todo esto portadas de prensa editoriales del país años dándonos ¿dónde está ahora? todo el mundo pagando la conexión a internet así funcionaba también tendencias y no tendencias joder tendencias y estrategias el tráfico de heroína funcionaba igual al principio era casi gratis y luego creas la necesidad y luego empiezas a cobrarla es que vamos está inventado un chiste del roto magnífico que hizo ya están todos en las redes recógenlas el roto sí, sí perdón entonces nos comentó que había habido tantas descargas que ya no puedes repetir por favor porque no se te ha olvidado al principio sí, perdón comentaba que trajimos un día al cine club a la película Cabinets the Woods es una película norteamericana de terror no sé si digo bien el título Tai West perdón el Tai West sí y entonces el distribuidor nos dijo que habían tenido muchos problemas de distribución en España porque había habido era un público joven y había habido tantas descargas que claro ya no compensaba proyectarla porque es que nada y de hecho ese día vino muy poca gente ese es un gran ejemplo de cómo los fans destruyen el tipo al que admiran y no va nadie a ver su peli y dices muy bien así hace otra listos eso pasó con Elio Quiroga me acuerdo que escribió una carta del periódico que había hecho una película que había tenido un millón de descargas y él no había visto un duro y es decir que tenía que buscarse otro trabajo tenía que dejar el cine no podía seguir haciendo cine y su película había tenido un millón de descargas gratuitas es escandaloso es fácil es darle un botón pero es no valorar lo que hay detrás y sobre todo dices si es gratis es que no vale nada y si no vale nada pues bueno la cultura no vale nada y es así y es una cosa que se va quedando y parece bueno una verdad eso que decíamos repetimos muchas veces una mentira y es una verdad pues bueno pues que es un poco el aire de los tiempos nos estamos poniendo súper barrojianos o sea todo negro todo tan súper javier tremendo a tomar algo alguna pregunta más pues no sé si si queréis decir alguna cosa para terminar es que estoy un poco deprimido bueno pues nada muchísimas gracias por venir un ataque de melancolía barrojiana total es una broma hombre y nada pues un placer muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.